Muy buenas y bienvenidos a otro video mas para el canal En este video de hoy le voy a mostrar de que manera poder hacer en directos sin tener mil suscriptores Se sabe que para hacer una transmision en vivo se necesita lo que son mil suscriptores Pero en este video le voy a enseñar de que manera hacer un video en directo desde nuestra PC Sin la necesidad de tener mil suscriptores Así que empezamos Como pueden ver aquí tengo una cuenta que no tiene suscriptores Es nueva ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un programa que se llama OBS Studio Este que esta aquí señores Vamos a instalarlo en nuestra PC Luego que lo tengamos ya instalado Vamos a abrirlo Lo vamos a abrir como administrador Ok este es el programa de OBS OBS Studio Vamos a dirigirnos a Youtube En la cuenta que vamos a hacer el en directo Le damos a crear Y le damos a emitir en directo Esperamos a que cargue Dice aquí Configura la emisión en directo ahora No te preocupes Podras revisar la configuración antes de empezar a emitir En esta parte dice que es para emitir con nuestra webcam Y en esta parte dice software de streaming O sea que necesitamos un programa para poder transmitir lo que es nuestra pantalla Para lo que es videojuegos Para lo que es también video tutoriales en vivo Y cualquier otra cosa Vamos a darle donde dice ir Aquí le vamos a dar donde dice programar emisión En la parte de gestionar En la parte de gestionar Le damos a programar emisión Y aquí lo que haremos señores Es configurar con título Descripción también Categoría de la transmisión también Y también vamos a seleccionar la hora La hora que nosotros vayamos a iniciar la transmisión Y aquí vamos a subir una miniatura personalizada también Aquí seleccionamos si el contenido es para niño o no lo es Ya después que tenemos todo eso configurado Le damos a crear emisión Así que se nos abre esta parte En esta parte para empezar a transmitir Lo que haremos será lo siguiente Vamos a copiar esta clave señores Esta clave de emisión Para enlazarla con OBS Studio Aquí está OBS Y es muy fácil lo que haremos Vamos señores aquí En esta crucecita de más Y haremos una sección En mi caso pondré prueba Y le damos a aceptar Ok Pues aquí nos vamos a configuración o ajustes Y nos vamos donde dice emisión La clave que copiamos La clave que copiamos en YouTube En esta parte La vamos a proporcionar aquí Seleccionamos y la vamos a pegar Ya está pegada Le damos a aplicar Y luego a aceptar Y ya está configurado Para poder transmitir en vivo Siguiente paso señores Es si ustedes por ejemplo Quieren transmitir lo que es la pantalla De su PC Lo que deben de hacer es ir aquí A más Y aquí hay muchas funciones Podemos capturar juego Capturar audio Una ventana De su navegador El navegador también Imágenes Videos Todo lo que queremos señores Pero si queremos capturar la pantalla Nos vamos aquí Capturar pantalla Y le damos a aceptar Ahí se puede ver señores Que la pantalla Se está capturando Para ya iniciar con lo que es la transmisión Le damos a iniciar transmisión Ya le dimos a iniciar transmisión Y nos dirigimos aquí Donde Se transmite Y esperamos Varios segundos Ya aquí dice Ya está todo listo Haz click aquí Para empezar a emitir en directo Y le doy a emitir en directo Y ahí ya estamos en directo Si por casualidad Queremos compartir Lo que es el link Ahí está Lo podemos Compartir en nuestras redes sociales Con nuestro amigo Nuestra transmisión Así que no es necesario Tener Lo que es Mil suscriptores Para iniciar Una transmisión En vivo Así que le invito A los que no se han suscrito A este canal A suscribirse Si necesitan un tutorial Parecido a este Me pueden dejar En los comentarios Nos vemos En un próximo video Bye bye